Mi nombre es Gerardo Orendas Salazar, soy originario de San Pablo, Sotepec, de la Ciudad Milpalta. Y un poco de lo que nosotros trabajamos es que nosotros tenemos varias etapas de trabajo. Por ejemplo, en este caso de enero a junio, hacemos este tipo de trabajos de los que ustedes ya vieron ahorita. Esta parte que hicimos ahorita ahí de parte de la quema es un poco para prevenir los incendios. Que nosotros, mucha gente que sube acá al monte, pues sin conciencia le echa. Y nosotros lo que hacemos es un poco prevenir esta parte de incendios, es lo que hacemos. En primera es a lo que nosotros le llamamos salvaguardar los árboles, los árboles pequeños que ahorita tienen aproximadamente unos 30 a 40 centímetros de altura. Y parte también es darle rotación a la vida del pasto, porque si no se da rotación a la vida, no es la misma captación de agua. Todo tiene su fin. Y también para... todo se va quemando, como ustedes verán, ahí son varios sectores. Se va quemando por sectores, por cuadrantes, para que la vida silvestre tenga donde vivir en otro espacio. No se quema todo al 100%, sino que se va dejando en varios cuadrantes. Ahorita estamos tapando árboles para cuando comemos aquí, no se los lleven. No se quema todo al 100%, sino que no se queme hacer. No se queme hacer, no se quede. No se queme hacer todo mal, no se queme llenar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.